Caiga quien caiga, de donde sea, o un comunario que se está prestando por ciertos montos económicos que está pagando la derecha o ciertas personas, esas personas deben ser sancionadas. Por eso vuelvo a recalcar, nosotros tenemos que tener el autocontrol, las comunidades, quienes salen, quienes entran. Además, nosotros sabemos hacer los chaqueos, siempre hemos hecho, pero no de esta magnitud. La ministra pidió endurecer las sanciones para quienes atenten contra el medio ambiente y la salud de la población. Pide además a la justicia actuar de manera inmediata contra los intractores. Si nosotros prevenimos, compartimos con la Pachamama, por eso exigimos a la justicia boliviana, si hay personas que se están, ya se ha informado el ministerio de gobierno a quienes han retenido, esas personas deben ser sancionadas drásticamente para que aprendan que sea una lección en todo el territorio nacional. Y un hecho histórico para Cochabamba, porque el gobierno nacional a través...